Perfecto, entonces, por aplauso, ¿verdad? Y para que no se vaya a molestar, ¿verdad? Entonces, por aplauso, pero va a ser, dice, entonces, no a la que mejor modele, sino que va a ser... ¡Ay, mejor! Yo vengo a los comentarios aquí. Bueno, arrancamos. No te venden, hay una cosa que siempre que deben de tomar y empezar. Es que no lo practicabamos delante. Por eso, lo que a ellas les salga, como se mueva. A lo natural, como se mueva. A las que me dieron, a las que me dieron, a las que me dieron. Y así como veníamos a las que me dieron, a las que me dieron. Así es, hemos venido a disfrutar. A través de los canales de YouTube, o de los amigos que están acá. También, pastores, siempre el debido respeto para cada una de las señoras y señoritas que están acá. Porque todas los merecemos, como todos los merecemos respeto. Ahí te comienza el desfile, ya. ¡Vamos! 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 Ok, entonces, en vivo y en directo, para los que están transmitiendo. Ahí está, mira, Selena, con un atuendo bien, bien, pampante. Está ahí, mirela nada más. Es realmente, para mí, bueno, yo digo, sería el maquillaje de... Y el peinado. Peinado. Y el traje igual. El aplauso, por favor, del público. El aplauso para todas. El aplauso tiene que ser para todas. Y el primer, lo que está haciendo es la presentación. Así que, aplausos fuertes. Vamos. Entra Ruth. Bueno, y ahora Ruth, ¿verdad? Ahí también, mostrando su adentro. Es un papá también en su puerto. Está... ¡Álvaro! Aquí, pues, el aplauso también para ellos, de todo el público, por favor. El aplauso del todo. ¡Misita! ¡Eso, es el condileto! Bueno, mi nombre es Blanquita también. Estoy bien modelando para todos, y todos los que están ahí pendientes, para todos los amigos suscriptores que nos están viendo, a través de la pantalla de su teléfono celular resultando en todo su computador ahí está, haga su apreciación amigo, suscriptor, también tiene usted derecho a cuidar siempre con respeto y el turno va Lina Carmen con mucho respeto también, verdad y ahí también está mostrando su atuendo siempre todas muy guapas el aplauso también por supuesto de todo el público después se va a hacer aplausos individuales pero ahorita el aplauso la que sigue la que sigue ahí está también por supuesto su atuendo de playa ¿verdad? listo para darse el chapu todo ahí tenemos a Lucy su atuendo también que le da una elegancia por supuesto así que también con mucho respeto todo el público para la isla Lucy Calleja el aplauso por favor también para ella tenemos también a Niña Adela Niña Adela se presenta también con su atuendo su traje de baño también ¿verdad? por supuesto ahí ya lista para darse un chapuzón y ahora mostrándoles a todos los que están presentes el aplauso guapa y elegante también por supuesto el aplauso también en el modelaje tenemos a Niña Dilma Niña Dilma también ahí mostrando su atuendo con mucho respeto también por supuesto ¿verdad? ahí está lista para darte un chapuzón y ahora pues modelando para todos los suscriptores y a todos los suscriptores el aplauso del público Anitta de Top Mordo también mire ahí está bien elegante también su traje de baño ahí también el aplauso por favor de los suscriptores tenemos a Rosy Rosy también por supuesto modelando su atuendo de baño ya lista para darse un mega chapuzón ahí está el aplauso por favor tenemos también Amarillita de baile a Niña Amarillita Castro Niña Amarillita Castro su turno está Niña Amarillita luciendo su atuendo sexy 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 saque de dólares liga saque de dólares el aplauso del público por favor como eso también tenemos tenemos a Silvia Silvia también luciendo un traje de baño también de baile la el aplauso del público por favor el aplauso del público Vamos a conocer a la ganadora del primer lugar y del segundo lugar. Recuerden que los premios son, gracias a Combo Turca Fleco, primer lugar, ahí está un presente más 20 dólares, ¿verdad? 20 dólares y también por supuesto el viaje que ya les había dicho, ¿verdad? A la casa y de vuelta. ¿A qué se va a ir? A caballo. A ordenar la casa, viaje a la casa. Acabar en seis minutos lugar una banda, más seis minas. Más 20 dólares y el viaje a Roatán y ahí se va a ir en burro, ¿verdad? Así que ahí está. Para todas las que están presentes, vamos entonces ya. El aplauso del público para Selena. Que pase aquí al frente. Cuidado, niña, no se va a echar. Controlen los nervios. El aplauso del público para Ruth. Vamos, 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 vamos. El aplauso del público para Floreadito. Para Floreadito, dice. Bueno, entonces el aplauso también para el Floreadito. Aplauso, por favor. Muy claro, ¿verdad? Por ahorita, por ahorita. Seguimos. El aplauso del público para Yahaira. El aplauso del público para Lucy. El aplauso del público para niña Carmen. Aplauso, por favor. El aplauso para niña Adela. El aplauso, por favor, para niña Adela. El aplauso para niña Adela. El aplauso para niña Marillita Cortés. El aplauso para Silvia. El aplauso para Silvia. Bueno, yo creo que ha estado claro, la primera y la última. Vamos a ver cuál es el primero y segundo lugar. No, quédense aquí. Quédense aquí. Allá vamos de nuevo. Sin grito, ¿verdad? Solo aplauso. Sin grito. Sí, sin grito. Solo aplauso. Vamos. El aplauso para... El primero, ¿verdad? Solo aplauso. Solo aplauso, por favor. Bueno, yo creo que niña Marillita Castro, quizás también, debería. Pongámosla también. Pongámosla también. Pongámosla. Pongámosla. Todo uno significativamente, así que pongámosla también. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y aplauso para Marillita Castro. Un aplauso. Un grito, por favor. Un aplauso, un aplauso, hombre. Vamos, de nuevo. Vamos, parra. Un aplauso para niña Marillita. Que le oye, hombre. Marillita Castro. Un aplauso, por favor, por favor. ¡Aplausos para Silvia! ¡Aplausos para Silvia! ¡Aplausos para Silvina! ¡Giana, Silvina! ¡Giana, Silvina! ¡Se lleva al primer lugar! ¡Giana, Silvina! ¡Giana, Silvina! Felicidades, felicidades a las carnidoras, recuerde que esto es humor, recuerde que aquí la estamos pasando bien. Un intervento que se llevó a... ¡Que Modeles! ¡Que Modeles! ¡Que Modeles! ¡Que Modeles! Muchas felicidades por el primer lugar. Gracias al combo Busca Treco Internacional. Celina, no llora mamá, no llora. Celina, de frente, no llora, no llora. Yo estoy llorando por alegría, porque yo me sentí, no tengo ni familia, no tengo a nadie. Yo soy una hija que por domingo, mi familia me dejó tirar un... Pero mira, ahora tienes gran familia. ¡Celina! ¡Celina! ¡Cachimbo! Yo te dije cuando veníamos, Celina, si ganas o pierdes, tienes que ser valiente. Gracias, Keynes, te agradezco todo lo que has hecho por mí. Es la de Coroja de Kedri. Yo la maquillaje y la maquillaje de Kedri. Debería tomar en cuenta poner una sala de belleza. He trabajado en el salón de belleza. ¡Ah, excelente! Pues vaya, mira, ahí está la bote también. Fue que me he dedicado a YouTubeera, pues dejé lo que fue el salón. Gracias por todo. ¡Excelente, bonita! Y gracias al conjunto. Y lo felicito que ustedes han estado apoyando, ¿verdad? ¿Te apoyaron? Toda la vida que cuando me atropelló el carro, ella me echó la mano, y todas las... Aquí me picó a mí, en fin, la vista, en la cruz, 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 en la cruz. Ya estuvo, ya llegó a viñar. Ya estuvo, ya llegó a viñar. ¿Sí? No, Silvia. 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 ¿No era Silvia? No. Castro era. No era. Castro era. Silvia. Castro era segundo lugar. Aquí estoy. Castro era segundo lugar. Claro. No, según aplausos del público fue Silvia. Castro fue Silvia. No, Silvia. No, Silvia. Castro fue Silvia. Según aplausos del público fue Silvia. Sí, claro. Sí, claro. Al César lo que es del César, ¿verdad? Sí. Y según el aplausos del público fue Silvia. Sí. Así que Silvia también, con su segundo lugar, ¿verdad? Este, con el viaje de Roatán ahí dice a quién le va a llevar. Sí. ¡Burro! 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 Como dice que tengo un viaje de Roatán, pero dice que nos vamos a ir en un... ¿En Burro? En un transporte del Deutsche. Exclusivo. O sea, exclusivo, pues en Pata, pues el Deutsche. Claro que sí. Ah, pues entonces, ahí están invitados todos. ¡Baila, baila! Así que nos vamos para Roatán. ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Vamos, que modelo de verdad! ¡Una bailadista! ¡Baila como Juan Aracuba! ¡A todos los bailes! ¡Baila! ¡Vaya pues! ¡Vamos! ¡A todos los bailes! ¡Buenas pastas! ¡Vamos entonces! ¡Démosle a Sergio el Bailador! ¡Para que baile el segundo lugar! ¡Vaya! ¡Cuatro! ¡Vaya! ¡Ya me salió mamá! ¡Vaya! Gracias, Conv.